Frente a los problemas acaecidos en el suministro de luz, nosotros desde el Estado Nacional hemos tomado la definición de administrar los recursos derivados de los cargos específicos que forman parte de un fideicomiso a los efectos de que con la administración del Estado se ejecuten las obras. Se inician con 5 obras ahora, pero que se pretende hacerlo en forma rápida, sistemática y principalmente en los lugares de mayores problemas relativos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de invertir lo más rápidamente posible en los temas que tienen que ser la reparación del servicio. Concretamente, las empresas han manifestado entre ambas que el programa de inversión necesario eran aproximadamente 4.000 millones de pesos. Nosotros queremos que las inversiones se hagan ya. Hoy empiezan con 5, seguirán mañana, pasado, toda la semana, rápidamente con la administración del Estado. O sea, se toman los recursos de los cargos específicos recaudados en un fideicomiso para que lo administre el Estado y lo ejecute. Las empresas han demostrado su incapacidad para la ejecución de un programa de inversiones para satisfacer la demanda de los usuarios. Esto que se denomina precios cuidados, o sea, la transformación de acuerdo de precios por precios cuidados, involucra a todo el pueblo argentino en su conjunto. Eso significa cuidar de 100 productos, 194 precios. Estos 194 precios con 64 proveedores, 64 proveedores a través de 10 cadenas de supermercado para tener 1.500 bocas de expendio que se va a extender al resto del sistema como precios de referencia. Muy bien. En ese contexto lo que quiero transmitir es que en virtud de las ventas realizadas durante el mes de diciembre, que han sido ventas récord para todas las cadenas. Ha habido temas que necesitan el abastecimiento necesario y suficiente. Toda la logística, el tema de los feriados y las ventas de diciembre han implicado la necesidad de que en el transcurso de esta semana se garantice efectivamente la provisión de todos los productos. Pero es bueno hacer la supervisión y el control. Nosotros creemos que va a funcionar perfectamente. En el transcurso de este mes de enero deberíamos cumplir la meta de incorporar a todos los supermercados de origen asiático, popularmente denominados chinos, y también extender los acuerdos a las regiones, porque esto involucra un componente que tiene que ver con el costo de transporte. En ese sentido, objetivamente, nosotros pretendemos que se haga lo más rápidamente posible, si es en el mes de enero, tanto mejor. Y ese va a ser el esfuerzo, porque implica la coordinación de muchas partes. Usted calcule que las bocas de distribución de todo lo que significa supermercados asiáticos, de origen asiático, aproximadamente son 10.000 bocas. Hay que ver si efectivamente se pueden llegar a convalidar todos los productos y toda la logística integrada que esto involucra para garantizar que el producto llegue a las góndolas para cada uno de los consumidores.